Me acompaña el abogado Jorge Torregrosa, él es parte de, bueno, miembro del cambio democrático y parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Hoy, pues, audiencia y encima el mismo fin de semana que el papá del ministro de gobierno impugna la candidatura del expresidente. Cosas que yo creo que tienen mucho que ver una con otra. Bienvenido como siempre, Jorge. Muchas gracias, buenos días, Fernando. Definitivamente, creo que son hechos que no son aislados y ya ni siquiera Juan Carlos Valera disimula al momento de utilizar todos los instrumentos que él tenga bien para perjudicar y enturbiar el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Hemos visto también, cuando venía hacia acá también, Fernando, un despliegue militar casi como si hubiera una cumbre de presidentes en todo el área cercana a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que todo eso nos da a entender lo que hemos vivido durante todos estos cuatro años de persecución política. Un presidente o el expresidente que está utilizando todos los recursos del Estado para perseguir, para amedrentar. Y, sin embargo, vemos también que utiliza ahora instrumentos o personas afines al gobierno para también crear este clima de inestabilidad y de zozobra jurídica con esta patraña nueva que es el tema de la impugnación a la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli. Pero, Fernando, creo que el pueblo panameño ya sabe y conoce hasta el patrón que están utilizando para llevar a cabo este tipo de situaciones y que definitivamente van a dar al traste. Si leemos de esa impugnación, hace mucho énfasis en el tema del domicilio, cuando todos sabemos que el presidente en este momento se encuentra recluido en el centro penitenciario Renacer, que el mismo centro penitenciario Renacer establece como su dirección que queda dentro de Gambúa. Entonces, son cosas que la verdad pareciera que fuera hecha por una persona que es un abogado de muchos años, pero pareciera que estuviera... No, tal palo tal esteño. Así es. Y sabemos todos de que Hernán Rubio es el papá de Carlos Rubio, el actual ministro de gobierno, y además es, por jerarquía, el director del sistema penitenciario. Es el jefe jerárquico, el director del sistema penitenciario. Entonces, ahí vemos cómo esta telaraña de individuos y de actores son los que están provocando este tipo de situaciones. ¿Caminará dentro del tribunal electoral, entenderá el tribunal electoral que Ricardo Martinelli es realmente la prueba de fuego para que todos pensemos que vamos a tener un proceso político transparente y en orden? Esperamos y confiamos que esta impugnación ni siquiera sea admitida por el tribunal electoral, en base a todos los elementos que hemos manifestado. Es una prueba de fuego al tribunal, en definitiva, pero estoy seguro... Alguien decía que era extemporánea, es decir que... Totalmente extemporánea, totalmente extemporánea y adicionalmente a eso, los fundamentos utilizados para presentar esta impugnación también. Entonces, yo creo que no hay, jurídicamente hablando, la validez para que prospere este tipo de impugnación. Bueno, esperemos que así sea y a ver qué pasa hoy en esta audiencia de fianza. Jorge Torregrosa con nosotros. ¡Gracias por ver el video!